Esta es la famosísima costra de cochinita, como lo pueden ver tiene una costra de queso. ¡Qué onda y bienvenidos a otro nuevo video! Un video que ya se los había prometido desde hace bastante, bastante tiempo. ¿Dónde comer después de la fiesta? Y bueno, ya ahorita que están cerrando un poquito más tarde, me viene a las 12 porque a la una ya todos los antros salen y todo se vuelve una locura, entonces antes de que todo el mundo salga, vamos a probar estas 3, 4 comidas. A ver si se encuentran las 4 porque luego uno no se encuentra. Les voy a mostrar dónde se encuentra el famoso de los burritos que ya ha salido tanto en mis videos. Y bueno, eso es lo que veremos en este video. ¿Qué y dónde comer después de que acabe la fiesta aquí en Playita del Carmen? El primer, claro que sí, el de los burritos y para que no se me pierdan, aquí enfrente de H&M, Sonora Prime. Para allí están todos los antros, todos los bares, la 12, la quinta. De todos modos, yo les voy a dejar coordenadas exactas de cada punto que voy a visitar. Miren, pero quiero que lo aprecien ahorita que está solo porque nunca lo van a ver así. Ahorita voy a preguntarles a qué hora, a qué hora se pone, porque es los mejores burritos de aquí en Playita del Carmen. Asada, carne enchilada, de chicharrón, la verdad ya probé todo, son lo que más consumo en la actualidad. Yo creo que asada, asada es mi top, después carne enchilada y último chicharrón. Ahorita vamos a probarnos solo uno porque vamos a seguir comiendo en esta noche. Igualmente, para que no se me pierdan, desde las 10 está aquí. Obviamente, ahorita acaban de cambiar los horarios de todos los antros y toda la hora que están cerrando. Antes cerraban a las 10 y se venía obviamente más temprano. Pero ahorita que están cerrando a la 1, desde las 10 hasta 12, 2 y medio lo pueden encontrar por aquí. Luego sube hasta la 10, donde está Cocobongo. Y si no lo encuentran aquí, lo pueden encontrar allá. Y de verdad, se van a llevar una gran sorpresa con este burrito. Pero bueno, vamos a probarlo de una vez. Miren, ya pedimos uno de carne asada. Les repito, hay de asada, carne enchilada, que es a la diabla y de chicharrón. Personalmente, el que más me gusta y el que más recomiendo es el de asada. Pero bueno, ya cada quien gustó. Vamos a probarlo. Es un poco complicado aquí a una mano, pero bueno, ya le puse un poco de salsita. Saludos allá a las chicas, que están ahí dando su costra de cochinita. Que por cierto, ya tienen envío hasta su domicilio. Allí está en número por si quieren saber. Obviamente venden de todo, no solo costras. Que tacos, quesadillas, tortas. Pero ya saben, que venidos por las costras, de 45 y 33 pesos. Las de 45 son las buenas, que son de harina. Yo les aconsejo que prueben esas, pero si no traen los 45, se pueden probar las de tortilla de maíz. Que igualmente están buenas, pero las de harina están más cerdas. Esas son las que nos vamos a pedir. Y miren, aquí en frente de la embajada. Saliendo, se pueden venir sin ningún problema por su costrita de cochinita. Miren, estos serían los tacos, para que los puedan ver. Y la tortita. Pero bueno, igual saben buenos, pero nosotros vamos por la costra. Échenle de esta, de la salsa verde es la buena. Y ya un toquecito de esta, que está más picoso. Sí, pero poquillo, poquillo, poquillo. Y queda al 100. Esta es la famosísima costra de cochinita. Como lo pueden ver, tiene una costra de queso. Abajo la cochinita, cebollita. Y es una delicia gastronómica. Ahora vamos a comerla. Me vine para acá para comer, porque no hay mucho espacio de ese lado. Perdónenme que estoy un poco sudado, pero ya he caminado bastante. Miren esta belleza. Hasta está pegada en el plato. Quiero que la aprecien. No. De verdad, ojalá, ojalá pudiera transmitir los olores, porque es una delicia esta. Está muy caliente. Tengan mucho cuidado. Lo extrañaba. Me había entregado mi corazón por completo a los burritos. Pero siempre es una delicia regresar a probar las costras. Ahorita los señores me piden una sugerencia. Y obviamente sugerir las costras. Les prometo que ni ellos se van a arrepentir, ni ustedes si me hacen caso. No, es que con la salsita, con la salsita verde, no tiene madre. Y escúlpenme, pero muy rica de las costras. Está escurriendo por todos lados. No es para menos, pero lo siento. Está muy buena. No me como otra. Solo por respeto, porque tengo que seguir comiendo y grabando. Ahora es el turno de las pizzas. Para que se medio ubiquen, ahí se encuentra la embajada. Obviamente enfrente se encuentran las costras de cochinita. Y aquí, en la calle 10, tenemos dos opciones. Les mostraré dos opciones. Esas pizzas, 24 horas, panana, creo que se llaman. Y otras que se encuentran para la izquierda, mamma mía. Vamos a ir primero a esas y después a las de mamma mía. Igualmente se encuentran las de Renzos, pero Renzos ya salió en el video de las comidas baratas en Playa del Carmen. Entonces vamos a omitirlo en este momento. Vamos a caminar a estas pizzas para que ustedes puedan verla. 24 horas saliendo de la fiesta, seguramente la van a encontrar. Bueno, seguramente van a estar cerrando ahorita, no creo que estén 24 horas, pero aquí las pueden encontrar. Es un clásico. Yo cuando venía, cuando vi en Playa del Carmen y venía de fiesta, era un clásico venir por pizza. Igualmente no habían tantas opciones, pero siempre es una buena opción, una rica rebanada de pizza. Bueno, ya saben, van a encontrar aquí las clásicas. Havaiana, pepperoni, con champiñones, pizza, de todo un poco. Yo me pedí una havaiana. El precio de esta rebanada es de tan solo 30 pesitos. Así que vamos a prepararla y nos la comemos. No es buena negara, hace bastante, bastante calor. Pero seguramente saliendo de fiesta ni cuenta sean. Bueno, esta es la rebanadita de pizza. La verdad está bastante grande, triangular, no como en la mayoría de los lados las dan cuadradas, pero esta es normalita. Es delgadita, eso sí. No es muy gruesa, delgadita, rica, con salsita al 100. Aquí me encuentro en Mamma Mía. Recuerden que para la derecha se encuentra el otro de la izquierda, Mamma Mía. De todos modos, yo les voy a dejar en la caja de descripción, en la parte de abajo y en el primer comentario, toda, toda, toda la información de dónde llegar. Solamente dar clic al link y pueden entrar al mapa. En la otra está en 30, aquí está desde 21 pesos, 21, 25, 28 y 33 pesos. Obviamente, dependiendo de cuál escojas. Aquí no venden completas, allá si venden la pizza entera, te salen 240 a la caja de pizza que trae 8 rebanadas. Entonces, aquí son cuadradas, como que las clásicas, pero la verdad hay un poco más de variedad. Me voy a asomar un poquito para que las puedan ver. Esa de allá, creo que es de alcachofas, creo que es la más cara y también hay de camarón. Bueno, como les digo, aquí hay de diferentes variedades, allá como que son más las clásicas, pero bueno, ahí tiene esas dos opciones y si no, pues vean el otro video de las comidas más baratas de Playa del Carmen, porque Renzo se encuentra más para allá, pero está un poco alejado de la fiesta. Entonces, como que entre esta y otra está la competencia. Recientemente se pusieron aquí en frente de Mandala y Abolengo, un carito donde pueden encontrar hot dogs y hamburguesas. Hot dogs de 40 con papas y hamburguesas de 85. Por respeto a los hot dogs de Chetumal, no voy a probarlos aquí porque saben que soy top Chetumal de la hot dogs. Aquí pueden encontrar este carito, hot dogs y hamburguesas. Ya tienen un tiempito que se están poniendo y yo creo que sí o sí los van a encontrar. A veces del otro lado se coloca un carro con tacos, pero hay veces que lo veo, hay veces que no lo veo. Para mostrarles algo seguro, aquí hot dogs y hamburguesas es lo que pueden encontrar. Por cierto, mención no notifica para Don Cirlón, porque igualmente es un clásico ya de comida de peda. E incluso se encuentra a unos cuantos pasos de Cocobongo. Así que igualmente pueden venir por sus tacos de Pastor o Cirlón o Arrachera o lo que ustedes gustan aquí a Don Cirlón. Yo ya no lo probaré porque estoy completamente full. Y amigos, ahora sí me despido, ya comí demasiado, pasó de todo en este video. Pero espero que les haya gustado este video, que les haya servido o les sirve en el futuro, por si vienen de fiesta y quieren comer. Les dejo las coordenadas abajo, ya se lo saben, ya sigue la fiesta o empieza, ya ni sé. Like, dislike, el comentario secreto, el ícono secreto será un taco. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye. Y sí, yo sé que todavía se preguntarán, ¿Andreas, por qué no probaste el burrito? Porque digamos que tuvo un pequeño error ahí de audio. Se grabó, pero el audio se perdió, no se grabó para nada. De hecho, incluso entrevisté al chiquilín. Bueno, así es opodo porque, como lo pueden ver, es un poquito alto. Y también fracasó. Pero, regresé, regresé, como no, para comprar otro burrito, porque claramente necesitaba mostrárselos. El que había comprado en la asada, este es de chicharrón, pero, por favor, díganme que no se enamoran de este burrito. Y salsa verde. Piden la salsa verde, me gusta más que la roja, pero depende de sus preferencias. Por cierto, si van con el chiquilín, díganle que vieron sus burritos en mi video, para que les dé la salsa especial. No, no es cierto, pero solo para que los saluden. Bye.